Por su humanismo y servicio, la tarde del jueves, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés Guardado, recibió el premio Fray Antonio Alcalde en el marco del XIV Congreso Internacional Avances en Medicina. Así que ustedes entenderán la onda emoción que nos pira recibir el reconocimiento al humanismo y servicio que se atorga en cada decisión del Congreso a personas que indudablemente no merecen más de un servicio. En la ceremonia de inauguración de los trabajos de dicho Congreso, mismo que concluirá el próximo sábado, también se entregó el reconocimiento a la Fundación Voluntarias contra el Cáncer AC y a la institución internacional Partner of Americas, capítulo Oklahoma.